Que se ve sol De este cubano, Adonis García Que tiene un pacto con el diablo Dos carreras más Para el equipo de los navegantes Del Magallanes Que ahora están ganando con esa comodidad De cinco carreras a dos Un honrón de Maltín Polar Maltín Polar, lo que nos gusta Y así está el encuentro Ese picheo Se queda también Quitando la velocidad Smith Pero se equivocó fue en la ubicación Y ante un maquiador como Adonis Que ya Beto resaltaba el oportunismo